He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grays Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté el alto de espada mágica e indique Por el poder de Grayskull ¡Yo soy Himmah! Muy buenas a todos, aquí Camarra Den en un nuevo vídeo En esta ocasión continuamos el modo carrera Vamos a la siguiente fase de la Copa del Rey Y nos enfrentamos ni más ni menos que al Celta Y como estáis viendo, he subido un puntito más la dificultad Como me dijisteis algunos en los comentarios Nos la vamos a jugar porque es nuestro primer partido en clase mundial contra el Celta Que además es un primera Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da Chicos, pues estamos aquí en el Toralín Llueve, jugamos contra el Celta El Celta de Celeste, nosotros de Blanquiazul Y vamos a ver si pasamos de ronda en la Copa del Rey Las posidades pasan por eso, una contra Que los pillemos desprevenidos y marquemos Si no, va a ser un partido muy difícil, preveo yo Vaya pasa el hueco y fuera de juego Era fuera de juego, pero cuidado porque El Celta nos lo está poniendo Francamente, difícil la verdad Que cabalga Sigue cabalgando Sigue cabalgando Se la pasa a Yuri Que corre, como si le fuese la vida en ello Ruri recorta, se la coloca Y gol, gol de Yuri Vamos, vamos 1-0 Gol importantísimo Cuando el Celta nos estaba arrinconando Yuri propone juego Una muy buena carrera Se para Y clang Nada 1-0, gol de Yuri Que pues nada Como no era para menos Capitán en un día importante Como este Mierda, esto puede ser el gol del Celta Vaya gol Pues estaba claro chicos Gol del Celta Estaban siendo mucho mejores que nosotros Y la verdad que Es un remate ahí a placer Y vamos a ver si conseguimos Remontar Bueno, por lo menos Volver a adelantarnos Eso Eso era precisamente lo que no quería Buf Este, vamos Va a ser muy difícil que pasemos de ronda Ya os aviso No sé cómo acabará el partido Pero Ahora mismo Por juego Nos están vapuleando Y tampoco sé qué hacer Para contrarrestarlos Vale Con un poco de fortuna Estamos llegando Vale París Métele un cambio de ritmo Otro caminito de ritmo Me la centras desde ahí Y no llega a ser Yengir Rich a rematar Es que aquí Me la va a centrar Y no quiero jugármela al penalti Otro para donde Amir No sé cuántos lleva Pero si no llega a ser por Amir No te No, vamos No quiero saber A dónde estaríamos Buenísima No pides Falta que no lo es Vamos a meter a Cristian Porque Una de dos O perdemos En una jugada de estas O tiene pinta De que va a ir A prórroga Aunque bueno Creo que nos va a meter Antes el Celta Mira Ahí chicos Ahí está Buenísima Amir Joder Yo no sé Amir Vamos Vamos a meter a Palantón Por Agus Medina Pese a que Agus Estaba jugando muy muy bien Vale La coge Amir La coge Amir Sin mayor problema Vale Toma Toma No es fuera de juego Te la centro poco a poco Oh No te creo No te creo La que acabamos de tener ¿Eh? ¡Hol! ¡Hol! ¡Hol de Sergi! ¡Con la polla! ¡Con la polla! Lo ha marcado Sergi ¡Bah! Mira Después de un batiburrillo Control Y Sergi Que desde ahí ¡Pas! Y menudo golazo El 2 a 1 Madre mía Sergi en reach El fucking master of the universe Es el Hitman de la Ponferradina A ver Voy a hacer una cosa un poco cerra Que es ponernos en defensiva Porque Queda una jugada Y no quiero que nos empate Pues Joder Si es que soy super gafe Soy super gafe Bueno Era de esperar Entraba dentro de los planes Un gol del Celta En la siguiente jugada Pero Aún así Mucho mérito El que está teniendo este equipo No sé si pasaremos o no Y espérate 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 Arby Van dos minutos ya Vale Uf Pues Prórroga Chicos Prórroga No En Copa del Rey Creo que eran penaltis directamente Vale Ahí prórroga Chicos No 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 Buenísima Mir Buenísima Mir No sé cuántas De cuántas nos habrá salvado ya A Mir Pero madre mía No es el Fucking Master En verdad Mir Para dónde Mir Yo no sé a Mir Cuántas paradas lleva hoy Pero Puf Partidazo Que se está haciendo Otra más Pero madre mía Superman a Mir Oye Vamos a poner Ofensiva Es esta Es que es esta No sé por qué Pero lo noto Pues no noto nada Vaya mierda de pase He dado Vale Vamos a por los penaltis Empezamos tirando nosotros Vamos Con Sergi Media altura Vale 1-0 Vamos Importantísimo Yago Le digo Santi Me lo tiras aquí Lo falla Lo ha fallado Grande Santi Vamos con Yuri A la escuadra Lo más pegado A la escuadra posible Vamos Imparable Vamos Amir Vamos Zalazar Bajo la esquinita Confío en ti Vamos El portero del Celta Que no los ve ni venir Amir Confiamos en ti Este Izquierda Media altura Vamos 3-0 3-0 En penaltis Y el Celta A la verga Vamos 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 Nos ha costado Ha sido el partido Creo que el más difícil De lo que llevamos de temporada De hecho Uf Ahora mismo no tengo cuerpo Para Para hacer más partidos Porque que tensión Y vaya Como la ha parado Amir Amir Man of the match Este vídeo Va a ser Este vídeo Si todo va bien Va a ser El vídeo Con la intro Más currada De lo que vamos de temporada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau chau Triunfal Deportiva Adelante y arriba Deportivo a vencer En toda noble competición Hurra Deportiva Tus fuerzas a